El de Pepsi te invitó a cenar para tirarme el rollo, y guapísimo el tipo de lo más divino, pero pues no, pero es lo que te proponía, nada más andar, un arrastrón. Tuve suerte porque me decían, es que yo estoy enamorada de ti, entonces eso me daba tiempo a decir, ay pero es que tengo novio. Los actores de doblaje sentimos, sufrimos y gozamos, y tenemos los mismos conflictos que cualquier persona, esta es la Vida Cotidiana USA. Este tipo, cuando le dije, ¿sabes qué? Ay, no, porque me... Pérate, pero cuéntamelo acá. Ah, bueno, bueno, pues... ¿Todo el mundo estaba oyendo? Bueno, ¿esto es qué? Bueno, pues este tipo... Ya continúa con el jabonazo. Cuando el tipo me dice, estábamos cenando, y ya le alargué la cena en dos partes, déjame pensarlo, en la segunda cena... Ah, qué cabula eres también tú, la primera pediste tortas, y como te iban a pedir las tortas, pediste filete, miñón. Espérate, porque dices, chin, 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 ¿qué hago, qué digo, qué pedo? No, no quieres perder el trabajo. Claro, por supuesto. Tenía un súper trabajo como mis Pepsi, entonces íbamos a las carreras, yo no hacía nada, era nada, era la fotita y la calle, qué divino, ¿no? Pues creo que sí. Entonces, pues sí, me pagaban muy bien. Entonces el tipo, ¿cómo qué edad tenía? Ah, como 42. Ok, una edad interesante para el hombre. Muy, muy, muy bien el tipo. Muy galán. Sí, pero... ¿Mucha lana? Sí, sí tenía mucha lana. Era alto ejecutivo de la Pepsi. Sí, sí. Y entonces te dice, oiga, ¿qué va a hacer usted con sus tepalcoanas? No, es que... ¿Tiene planes para sus teleras? Más o menos. Podría distribuirlas yo. ¿Me deja ser su administrador? Sí, yo se las cuento muy bien. Entonces, no, le dije, ¿sabes qué? Ah, porque me dijo, no te preocupes, si es no, no va a pasar nada. Porque ya no nos vamos a volver a ver. Entonces le digo, bueno, perdóname, tengo novio, pero tú me dijiste que no iba a interferir en mi trabajo porque eso le pedí, que no vaya a interferir. No, 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 no voy a interferir. Paso, ¿no? Paso. Pasé. ¿Viene el siguiente trabajito? No, así como me estás diciendo. ¿Cuál era el siguiente trabajito? Era una carrera de autos. Ah, de lo mismo de Pepsi. De lo mismo. Ok. Y yo muy mola y no hace cuenta que yo era el trapo, ¿no? Y yo, ¿qué, qué, qué? Ay, ahorita. No, me trataba, pero... Horrible. Pasaste a ser un estorbo. Sin dolor. El maltrato por haberte atrevido a decirle... Por no haberle dado las tlacuachas. Sí. Y ese fue mi último trabajo. Mi último trabajo. Me mandaban cajas de Pepsi-Cola, de acá, de allá. Jamás me voy a llamar. Pero qué poca elegancia, ¿no? Horrible. ¿Hay quien manda flores? Que te manden una caja de Pepsi. Yo digo, sí, pero de todos modos. ¿Verdad? No sé, digo, ¿te quieren conquistar con una caja de Pepsi? No. Mándenme. Muchas más cosas. Por lo menos un camión de Pepsi, ¿no? Sí, con brillantes. La Miss Pepsi que manejó su camiónzote. Sí, pero con bling, bling. Bueno, entonces, ¿ellos te cortaron o tú renunciaste? Fade in, fade out. Fade in, fade out. No me volvieron a llamar, llamé. No me acuerdo qué me dijo, ya no me contestaron. De plano, así. Sí. No me pelaron, ya. Y lo borraste de tu mente, dijiste, ya, pasemos a otra cosa. ¿Qué pasó? ¿Qué fue Next? ¿Qué siguió? Next fue cuando empecé a bailar otra vez con Verónica Castro. Cuando yo bailé con Verónica Castro, la primera vez, era cuando yo tenía 14 años, más o menos. Verónica todavía no era Verónica Castro. Era la jefa del grupo, de las chicas. De las chicas pop. Era un puro enana, man. Pura chapa. De entonces recuerdo la fotografía. Ok. Bailábamos para Operación Jaja, para la ronda y para presentaciones en vivo, ¿no? O lo que nos contrataran. Claro, por supuesto. Padrísimo, divino, la verdad. Bailábamos de 7 a 9 de la noche. O sea, increíble. ¿Cuánto tiempo pasa para que regreses con Verónica Castro? Muchos años, porque cuando yo bailé a los 14, 15 años, no me dejaba, o sea, mi novio, y mi mamá, y mi papá, y no. O sea, todo mundo se oponía. A estudiar. Y cuando regresas, ¿qué edad tienes cuando regresas con Verónica Castro? No te voy a decir la edad, pero sí te voy a decir más o menos. Pero ¿por qué no? Esto fue hace mucho. Porque no se me da la gana. Pero no importa, no importa. Pero ella estaba... Ajá. ¿Por qué son las mujeres? Los ricos también lloran. Ok, ok, ok. O sea, yo la volví a ver a ella en diferentes ocasiones. Cada quien trabajando, cada quien haciendo lo suyo. Pero yo, en todo ese transcurso, estudié, estaba cantando. ¿Qué estudiaste? Ay, estudié para secretaria bilingüe, soy pésima. O sea, tuve muy buenos trabajos. ¿Por qué estudiaste eso? Porque en mi casa... Te obligaban a estudiar algo. Sí, lo que sea, lo que sea, pero sácame un titulito. Y yo, ajá, ok. Pues no. ¿Taquimecanógrafa? Sí, sí. Petróleos mexicanos, una carta, tres días. Me la terminaron acá. Ah, te... Eras más lenta en la taquigrafía que a mano. No, ni taquigrafía, ni... Ni siquiera. No, de verdad, ni él. Ah. O sea, yo te hubiera contratado como un poderoso jefe... Para llevar el café. ...porque estabas lindérrima. Para llevar el café. Marcelita. Sí, señor. ¿Puedes tomar dictado? No, señor. Me mandaron con las... Con las sedecanas. Uy, como a Rubias. Pero no está tu secretaria. Pero esos son problemas, te lo juro. Ahí son problemas. Sí, yo sé, yo estoy burlándome de la situación, pero es una situación que existe en todos los días de la vida de muchas mujeres que son asediadas, acosadas, molestadas, ofendidas, todos los malditos días de sus vidas. Y mira, ofendidas. También. Tal vez a ti no te ofendieron. Tal vez tú eres de piel más corriosa, digamos. Pero seguramente hay mujeres ofendidas porque... Sí, claro. Depende también cómo te la pongan. Depende el jefe. Claro. Además. ¿Cómo te pongan qué? ¡Auxilio! ¡Tujo! Me la están poniendo muy dura. ¡Dije la planta! Es que se parece a mí. Entonces, ok, asediadas, ofendidas, sí, no, más, menos. No es... Cada mujer es una historia diferente. Cada mujer es una historia diferente. Pero, ok, estudiaste eso de... Estudié eso. No te gusta, eras mala para eso. Era mala, pero tenía mucha suerte. Tuve mucha suerte. El famoso ángel del que hablas tú. Sí, sí. Se te va cuidando por aquí, por allá, por etcétera. Muy buenos trabajitos. Afortunadamente. Sí. Ok. Y la verdad, este... Corrí con la suerte de... De ser la secre del jefe. De no tener que hacer gran cosa. Salubridad, petróleos mexicanos, banco de Londres. ¿No? Pero no me gustaba. O sea, me gustaba por ratito ya. Es que es chistoso lo que querrían. ¿Quién sabe cuántas tú? Yo sé, yo sé. Estoy ahí, pero... Sí, sí. No, y además siempre recomendada, por eso entraba. Entonces era como que, ay, petróleos mexicanos. Pero cuando veía los cheques, pues... Pero eso no te gustó y terminas regresando. ¿Te invitan a regresar con Verónica? Sí, Verónica, me encuentro a Verónica. ¿Te la encuentras? ¿Dónde? En una discoteca en el... No, Marrakech. En el Papasville. En el Papasville. Una de esas, ok. Me dice, ya, deja de andar de vaga. Ya, regresa conmigo. Pues sí, ¿verdad? Y bueno... Te hiciste la difícil. Me hice la difícil porque en ese tiempo, perdón, pero Verón no tenía muy buena reputación. En ese tiempo... ¿En qué aspecto? Este, no, no, yo no quiero hablar mucho, pero... Lo que todo el mundo sabe, no importa. En ese tiempo, acababa de tener... No acababa... Todos menos ustedes y nosotros, ¿eh? Pero bueno, tenía mala reputación. No, tenía mala reputación cuando el Loco Valdés... Como jefa, como... Ah, ok, ok, ok. ¿No? O sea, y... Moral. Sí, y en esa edad, aparte en el medio, a esa edad, pues sí es como que... Cuídate más, dadada. O sea, tenía yo un amigo que... No, me decía, no, 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 ¿cómo crees? No entres, no entres. Pero sí entré y me fue muy bien, la verdad. Estuve trabajando con ella, estuvimos en el Fiesta Palace. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando con ella? Ah, yo creo que no mucho porque se acabó la temporada. Ok. ¿Ya estaba la temporada cuando ella te invita? Sí, ya estaba la temporada. O sea, tú entraste en una temporada que ya existía hasta el fin de esa temporada. Hasta el final, hasta el último día. Y de ahí me iba a casar. ¿Te ibas a casar? Me iba a casar. Pero espérate, tenemos que hacer un corte porque... Sí, porque van a ser conscientes. Entonces, esta muchachita que va de un trabajo a otro, maravillosos trabajos y... Y entonces Verónica Castro le dice y ella va y de pronto termina la temporada y se va a casar. Pero además, ¿cómo lo dice? Entonces, me iba, evidentemente. Regresamos a la vida cotidiana USA porque este... Se nos baja... Señor productor, más jabón. Porque este chisme está muy bueno. Ariel. Regresamos. Todo el suburbio está en calma. Tal vez demasiado calmado. Cada ruido te hace pensar. ¿Será una mariposa? ¿O un cangrejo? ¡Ataco por la bataguardia!